Hola, qué gusto saludarte. Quiero pedirte un minuto de tu tiempo. Te habrás dado cuenta que en las redes sociales y en algunos medios de comunicación hay hartas mentiras dando vueltas. Por ejemplo, se dice que Sebastián Piñera es el chileno más honesto, el más transparente. Quiero contarte más, quiero contarte de estas encuestas que a lo mejor intentan engañarte. ¿Sabes por qué dicen que uno va bien arriba y otro va bien abajo? Porque quieren influenciarte, porque quieren que tú te sumes al que ellos quieren que gane. Son poderosos y quieren convencerte de que Marco no tiene posibilidades. Pero déjame decirte que recorro Chile a diario con Marco. De norte a sur hemos hablado con hombres, mujeres, trabajadoras de nuestra tierra, con jóvenes que están comprometidos que mirándolo a los ojos le dicen, creo en ti. Por eso estoy con Marco, porque creo en él. El hombre se la trae. Que siga. Eso es lo que queremos, un Chile libre de abusos. Por eso te invitamos a sumarte al Chile de los Libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!